bueno así como venía contando el amigo manuel pues tengo idea fíjese ya me dio pues ideas allí para hacer bueno voy a con una barra no se fijo me quería tirar un clavado pero aquí así para atrás a más clavado a tirar en ese gran poco de agua usted dijo aquí lo amarro aquí lo cacho porque que va a caer no caer y si cae porque entonces va a caer en el río y si cae pues del suelo no va a pasar ve que juega la mañana ve que juega el hulete hay fíjese si ya no va a ver porque la va a botar a este manuelito inteligente y si ya no ha ganado un churro no 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 yo ahorita no toca nada no estoy hablando de nada pero Juan y este usted yo ahorita habrá bajado y en estos palos con suerte si hay en su garroito uno cree este man y este no deja esto los cuida Juan ya los comió todo aquí ni una vez he visto garroos fíjense Juan y este es medio trabaja con medio ambiente si yo cuido los animalitos ahí en el piñal por ahí salen unos algo bonitos salían hasta que pasó Rene ahí lo halló porque estaba cuidando el río ah pero Mencho es que a Menchito demasiado yo me pregunto una cosa quería que él iba pasando no estaba escondido pero que quería él bueno y como iba a seguir pasando si estaba ahí y no agarró para arriba si hubiera ido pasando para arriba hubiera agarrado pero agarró de vuelta para abajo es que de aquí abajo venía porque las piedras estaban mojadas para arriba de aquí para arriba no había mojado nada pues bueno él sabe él sabe el mambo imagínese si él te le ha quitado algún favor va a haber hablado después me habló a Juan pero cuando ya le había caído el foco ahí sí la regó dijo el maestro ahí sí la bailó no dijo no dijo yo 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 aquí iba dijo aquí iba pasando yo dijo así dijo sí ahí agradecerle a mi amiga Rosa le di la palabra le di la palabra yo quisiera contarle algo ahí a todos los niños es una historia es una historia hable un poco fuerte porque está correntada de agua fuerte y no va no deja oír la cascada cuéntela pues yo ya no existiera igual que Juan Dios mío y ahorita los bonitos siempre se quedan sí verdad sí preguntamos todos aquí por eso ¿qué le pasó a usted ahorita después que cuente la historia Juan? yo tuve un terrible accidente aquí se accidentó aquí en esta peña usted estaba chiquita tenía un carro ¿cuántos años tenía? oiga pues todo estaba bien hasta que llegó él y ni terminó de llenar la pila la pila la vamos a ir a revisar a ver si la llenó oiga pues un accidente no ya hagas tu agua no prácticamente le va a pasar a uno solo yendo en un carro una caída no por eso era un chiste nada más adelante Laura ignora a Chilo uno verdad siempre está chiquito uno allá anda peleando con los hermanos jugando y baila en ese entonces este estaba lloviendo había lana y mi niña con mi otra hermana ay que raro como si yo estuviera una niña la personita yo mira Laura Laura ay Laura no me acuerdo muy bien ay Laura venimos y andábamos peleando ella me siguió para allá me quería ¿y quién quería agarrar la tortilla? ¿quién pues? es que será para que siempre desde que yo el sabor cuando yo corrí este me deslice y me fui así pero caí sentada Dios mío donde caí sentada este me subió como para arriba el golpe y me llegó hasta aquí como un aire como un aire y se me entrampó estoy aquí ya no podía respirar pero no tenía aire en la cabeza Laura porque si tú le vayas a errar a la cabeza ya han dido la vuelta así pero no gracias a Dios pues ahorita no está contando la historia si mi mamá está aquí aquí este pocito lavando cuando teníamos la pocita estaba onda y este cuando yo caí caí hasta la vengo en el enrollado Dios mío que me quedé ya sin nada respiración y este mi mamá en ese instante hasta corrió reafligidísima y me dijo a sobar esto de aquí hasta de que ella me empezó a asomar empecé a regresar pude empezar a a respirar pero si fue un susto tremendo pero eso si en la tarde esto de aquí no agotaba la espalda si son golpes pero canijo eso y a veces esos golpes a veces al tiempo al tiempo salen eso lo serio y ahí uno se queda pensando y dice ahí se queda me morí y dice este dolor de tal y tal cosa me detendió fíjense que yo este cierto tiempo atrás a poco como dos semanas empecé a sentir un piquetazo y una rabadilla no sé qué pasó y ya que está mencionando de un golpe la reempujadora Alejandro la reempujadora y me estaba acordando que andaba yo Pablo mi primo ahí por donde la Dori andábamos cortando mango y me caí de una rama como 5 metros estaba de alto y caí sentado estamos hablando de la altura de la rama la altura de ahí de ese piscacho estaba como la altura del comienzo de este piscacho de piscacho seco ajá pero para quebrar segundo la rama y me vine me paré en la rama yo y se desprendió la rama y venía yo primero que ahí sentado y detrás venía la rama mía me cayó la rama encima pero la rama tenía una vuelta y me quedó atravesada pero no me tocó no lo presó no ya dio manito si pero no yo cuando sentía hasta los dientes me rechinaron cuando caí abajo y una señora salió a ver chajarre un mango yo con la mano izquierda y digo a comérmelo a pegarle mordida disimulando porque ahí salió un tal que le dicen un nombre algo raro y le decía jejeje si los dientes me pelaban y yo enojado porque me dijería chistes y yo con el gran dolor de aquel chistando pero lo que hice yo y aquel va a chistar y chistar y chistar y chistar y todo el mangas que tenía se merece y yo sinceramente yo no aguantaba ya estamos hablando de tres años tres años atrás hace tres años que se pasó ya traía lo que iba a hacer usted pero ya 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 una altura donde cualquier cosa podía haberle sucedido sí gracias a dios tuvo usted todavía la habilidad de levantarse ligerito solo caí que bonita era la cochinada chiquita la vez pasada le he puesto un estado el mismo en el whatsapp bonita la cochinada quizás de lo que venían desde hoy verdad no Juan quizás de lo que le decía algo rojo era desde hoy que veníamos caminando que venía oyendo unos audios que le decía que los de los colochitos ándale ya 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 no yo de cual estado daba usted cuando yo había puesto cuando yo era chiquitín si ahí hay una regla de fotos cuando me lo envía puro chacalín este boludo es puro chacalín dejo cuando tenía un ojo está apagado no cuando tenía la bimba grande no supuestamente estaba como así oh ya ya cuando está cuando estoy con los dientes pelados y con una oliva y con una oliva parece que sí ajá ahí está la foto ahí está pero lo único que ahí está de cuerpo mire pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Juan y las caídas duelen pero se vuelve a levantar vean las caídas duelen 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 pero de las caídas se apriende también yo pienso Juan de que eso ya le sirve a uno como experiencia y cuando se sube a un árbol a un árbol o a un palo tener la precaución de fijarse donde se va a parar porque uno cuando está pequeño pues no razona muy bien e incluso a uno ya viejo pues le pasan cosas bastante bonitas sí pero le sirven a uno de experiencia para no volverlas a hacer es que yo tenía una maña cuando me trepaba un palo de mango y la rama adelante estaba de 3 o 4 metros de alto ya no me bajaba por las del palo sino que me iba por las ramas y me bajaba por las puntas nuestro suyo era quedado colgadito quedaba colgado ya de un metro a dos metros me soltaba y quedaba parado nosotros teníamos un palo de un palo de mango machete así como estaba no pero no es de uno que están allá abajo era un mango diferente algo largo siempre acostumbramos a eso que dice Juan de una altura tenía ramas así a los unos 3 o 4 metros los colgábamos a caer encima de raíces o piedras y acuérdense que nosotros descalzos antes como ahora bueno la verdad las cosas que yo uso llena porque no aguanto y los pies al andar caminar descalzos es que no cualquiera aguanta al caminar descalzos el problema sabe cual es ahora de que yo sufro una una cuestión en lo que es la cosa del carcañal abajo yo no puedo caminar este descalzo porque me paro en arenillitas o piedritas chiquitas si yo le digo en la noche siento como que así me muerde algo así ve que me toca a veces hasta alumbrar pero no es animal tampoco y esas son las consecuencias de que uno cuando estuvo así pote pues uno siempre anduvo en esa red se arreglado correcto por eso cuando veo niños que se tiran de una parte alta para otra quedar al suelo él dijo yo no se golpea unos pies y dijo mañana les va a afectar eso pero como uno cuando uno está hipoteca correcto así ya tiene toda la razón a un sobrino mío creo que él cuando una vez hizo eso pero es diferente tenía una vara que no me equivoco y la tiró para arriba para tirar un mango para arriba y en la regresada le quedó un chitar así ay no ay no eso es ay señor sabor no si quiere vamos retornando nuevamente para casa ya yo quiero hacer una recordatoria a Manrique ajá pero lo vamos a dejar así 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 que quede picante así que quede picante déle 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 cuando estaba pequeño con hojitas como cuando estaba bicho no allá en la vega del río el cacao no se acuerda el cacao? si le daba hojitas yo que iba ahí yo me ponía en la arena sentadito por allí a jugar de hojitas le daba hojitas había abanico como que estaba jugando le daba hojitas hacía una chaparrita por allá no se acuerda Manro será la cipotona aquella que le bajaste a Menchito hijo no no que este manro es demasiado Menchito ya acompañado y llega el hijo Lula y se la quita se ven las hojitas yo creo que yo creo que es la misma yo creo que es la misma que Chepito Mono llevaba la la bolsa la tupita de suerte de Loroco ya va dijo mira Manro tu has hecho pícaro 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 a mí no se le quita la pícaro va que no? no pues le encontró Chepito Mono va ahí y llevaba la la bolsa de pantalón así de flor de Loroco la llevaba tutupa y le soltieron el viejo mira ese que le dijo se animó la amiga ahí para que vayas a hacerte tus huevos fritos y que el hijo le dio la puñada no le engañó no esas cosas no no se hacen y Manro un rollo de hojas si quieren un chaval vamos caminando poco a poco vamos a trepar todo día para allá y allá nos está esperando un cafecito el coffee y si no esperan que sea afuera el video pero lo vamos a tomar si no está cocido todavía eso ya está planeado ya está ahí en órbita ya lo hizo mi suegra ah no ex suegra ex hija es tradición de los salvadoreños si ya es tradición ahora ahora ay Manuelito me va a decir que de arriba 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 somos de acuerdo de cosas dice este Manuelito me recuerda algunas cosas pero Manro sinceramente quien le sabe Manuelito ay Manro ay es que me sabe ajá pues Manuelito dice que me sabe cosas de esas hojas y que yo jugaba y que y que wow cuando anda picaflor quiere decir usted y tirando el salpiqueo bueno agradecerle a todos los amigos que estuvieron pendientes de este video pues y entonces pues los vamos a ir despidiendo ya porque los vamos a ir a tomar café pues lamentablemente no vamos a grabar esto en cámara yo quería darle un abrazo a las ovegas vea que Andrea esta cipota bueno si se los da la oportunidad si todavía el tiempo nos alcanza pues lo vamos a ver en el próximo video entonces así que gracias por estarnos acompañando y nos vemos hasta el próximo señores